El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 11 de enero recordamos a San Teodosio. Su nombre significa regalo de Dios. Sus padres lo acostumbraron desde joven a leer cada día con atención una página de la Sagrada Escritura, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a tierra santa y servir al verdadero Dios, dispuso a ser el otro tanto, y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo, se fue a visitar al famoso San Simeón de Estilita, el cual le anunció muchas cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, a Belén y a Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario, pero luego el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de religiosos de esas regiones. El abad Longinos, después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos de culto en la iglesia, se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirles ser admitidos como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos, sinceramente, a hacer penitencia. Les hacía acabar a ellos mismos su propia tumba. La sepultura ya está lista. Quien desea ocuparla les recordaba a cada momento. Creó tres hospitales cerca de Belén. Uno como ancienato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedad y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Cuando no había alimentos o medicinas, Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda fe y las ayudas llegaban de la manera más inesperadas. San Teodosio era como una ciudad de santos en el desierto. Los sepultaron en la cueva en la cual escamparon los reyes magos cuando viajaban de Jerusalén a Belén. Señor Dios, te damos gracias por este ejemplo tan maravilloso que el Evangelio resalta con la frase Bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho.